La Jefatura del Ejército de Nicaragua conmemoró el Día del Soldado de la Patria, donde se recordó a los militares caídos en cumplimiento de su deber. Este día rendimos honores a todos los hombres y mujeres, hermanos patriotas, que a lo largo de la historia han entregado su vida por Nicaragua libre, digna, justa, próspera, que todos merecemos. Hoy expresamos nuestro respeto infinito hacia nuestros hermanos de armas, que ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber y en el marco del plan del Ejército de Nicaragua, en apoyo al Consejo Supremo Electoral, para contribuir a garantizar las mejores condiciones de seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz. Todos los que integramos el Ejército de Nicaragua, nos llena de orgullo servir a nuestro noble, digno y agarrido pueblo. Y en esta ocasión es altamente significativo destacar, consecuente con nuestro sentir de que somos el pueblo mismo uniformado, trabajando en su propio beneficio. Durante el evento también se condecoró a soldados destacados en la institución castrense. Primero, otorgar a los oficiales, funcionarios, suboficiales, clases, soldados, marineros y personal auxiliar, las condecoraciones siguientes. Medalla de reconocimiento al valor, primera y segunda clase. Medalla de reconocimiento al servicio, primera y segunda clase. Medalla de honor al mérito terrestre, primera clase. Medalla de honor al mérito aéreo, primera clase. Medalla al cumplimiento de la misión internacional. Distinción al cumplimiento del deber, distinción académica, primera y segunda clase. Distinción al cumplimiento del servicio, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años. Marcos Medina, Noticias 12. Sambre 12. S м陰ten. Sambre 19. Pres existential Elementiosa. Sambre – 13.